Bienvenidos un día más a Cocina Alcazada y vamos a hacer unas deliciosas enfrijoladas así es que vamos a estar haciendo también unos riquísimos frijolitos. Quédese hasta el final para que vea la receta paso a paso de cómo hicimos los frijoles y bueno así es como ya lucen. Así que yo aquí tengo un poquito de salsa de aceite y también tengo un poquito de comino, orégano, un pedacito de cebolla y un ajo que vamos a necesitar y también pues aquí tenemos nuestros frijoles que estoy ya cocinando pues aquí son aproximadamente unas siete tacitas de frijol con tu y caldo así es que vamos a incorporar todo aquí en nuestra licuadora y vamos a moler todo muy bien. Le vamos a incorporar la salsa de aceite que son como dos cucharaditas y vamos a estar moliendo aquí en nuestra licuadora hasta que nos queden bien bien molidos los frijoles y una vez que ya estén molidos le vamos a estar incorporando un poquito de aceite a nuestra cacerola y ya cuando esté caliente le vamos a ir incorporando los frijoles y mire qué hermoso color y también pues quedan súper deliciosos. Así que vamos a incorporar todos nuestros frijoles y solamente vamos a ir moviendo, moviendo nuestros frijoles para que no se nos vayan a quemar hasta que los frijoles pues estén hirviendo y ya estén bien bien cocinaditos así que más o menos mire así es como nos van a ir quedando y muchas gracias por estar una vez más aquí y yo aquí estuve picando una cebolla mediana blanca en pedacitos pequeños y también le voy a estar desboronando queso, este es queso mexicano así que vamos a revolver muy bien la cebolla junto con el queso mexicano para hacer estas enfrijoladas del día de hoy así que esta receta es súper deliciosa y bueno pues también es saludable así es que aunque estamos dorando nuestras tortillas en el aceite pero verdad todos los demás ingredientes pues son saludables así es que solamente vamos a revolver todo muy bien y vamos a estar reservando y bueno pues ya quedó listo y también como podemos ver pues ya los frijoles ya están hirviendo así es que más o menos mire así es como nos van a ir quedando y más o menos yo si los quería de espesitos así que también si usted los quiere un poquito menos espesos pues solamente incorpore menos caldo o tal vez más caldo así es que también aquí tengo una lechuga que estoy ya cortando lavando desinfectando y pues claro aquí tenemos ya nuestra cebolla con el queso y yo aquí tenía una salsita así es que voy a usarla en esta receta y aquí tenemos la crema que yo siempre incorporo leche y sal hasta que nos quede más o menos así así que también en aceite caliente y vamos a ir incorporando nuestras tortillas están recién hechas así es que aquí les voy incorporando directamente al aceite y solamente vamos a ir dorando las por todos los dos lados hasta que nos queden bien cocinaditas y así vamos a hacer con todas las tortillas que tenemos aquí así que esta receta pues es súper fácil de hacer y si usted quiere pues también verdad puede usar tortillas de paquete así que más o menos así nos van a ir quedando y así nos van a quedar y así vamos a reservar todas nuestras tortillas aquí en un plato así es como nos van a ir quedando y una vez que ya tengamos las tortillas hechas solamente las vamos a ir incorporando aquí en los frijoles les vamos a dar la vuelta y más o menos así nos van a quedar así que les voy a quitar verdad un poquito de frijol y los vamos a ir sacando los vamos a ir incorporando en un plato y ahí le vamos a ir incorporando el queso con la cebolla más o menos de esta manera y una vez que ya le hayamos incorporado la primer verdad cebolla junto con el queso vamos a incorporar una tortilla más y vamos a hacer el mismo proceso le vamos a estar incorporando el queso y la cebolla y en este canal ya tengo otras enfrijoladas que son diferentes así es que verdad puede ir echarle un vistazo y quedan también súper deliciosas así es que vamos a incorporar una tortilla más y vamos a hacer el mismo proceso y estas enfrijoladas quedaron súper deliciosas así que verdad vamos a ir no nada más incorporando el queso con la cebolla y le vamos a estar incorporando lechuga más o menos de esta manera y le vamos a estar incorporando la crema más o menos de esta manera hasta incorporarle la crema de nuestra preferencia y le vamos a estar incorporando pues verdad también la salsita que tenemos aquí esta salsa ya la tengo aquí en este canal así que usted le puede incorporar cualquier tipo de salsita que tenga en casa hasta unos chiles en vinagre o cualquier otra salsa así es que una vez que le hemos incorporado la salsa también le vamos a ir incorporando un poquito más de queso este ya no lleva cebolla es solamente queso mexicano y más o menos así es como van luciendo nuestras enfrijoladas del día de hoy y así es como ya nos quedaron así es que muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas y nos vemos a la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!